Bueno, mi nombre es Gerardo Rosel, soy cuarto DAND de Taekwondo ITF y soy licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires y tenemos una empresa de software argentina con todos los profesionales de la Universidad de Buenos Aires argentina. Bueno, a partir de la práctica de Taekwondo, de la enseñanza de Taekwondo, en la empresa llevé la idea de desarrollar un software nacional que permita la administración de los alumnos, los exámenes, los eventos que va realizando la escuela, inclusive la cuestión administrativa de cobro de cuotas y venta de indumentaria, esas cuestiones que van asociadas a la práctica. Bueno, desarrollamos un software usando tecnología de punta, lo hemos instalado en varias academias amigas de la escuela mía y actualmente estamos ofreciéndolo en dos modalidades, una versión que trabaja sobre la web, en la modalidad que se llama Software como Servicio, que lo que implica es que uno lo que tiene que hacer es pagar el servicio y la empresa nuestra se encarga de todo el resto, o sea, el sitio web, donde está el sistema, la base de datos, bueno, todo lo que implica la infraestructura tecnológica donde corre el sistema, corre en nuestro centro de datos y la academia lo que tiene que hacer es, bueno, abonar el servicio, como quien contrata un seguro, un alquiler, etc. La otra modalidad es una modalidad que se llama Instalable, que es cuando la aplicación se instala en una computadora particular y se usa o en la red local o en la computadora particular. Ambas modalidades tienen la misma funcionalidad y están desarrolladas con una tecnología similar. La tecnología que nosotros estamos utilizando es de avanzada, parte de un estudio que estamos haciendo de las metodologías para el desarrollo de software y la hemos aplicado en esta aplicación, como en otras que tiene la empresa, pero fundamentalmente en esta, que es la que me interesa difundir en este momento, porque es novedosa, no hay otra aplicación en el mercado español, o en Argentina, Sudamérica, España, que soporte lo que soporta esta aplicación en cuanto a la administración de alumnos. La versatilidad de las consultas, la forma de agrupar, de organizar los alumnos, el trabajo con los exámenes, todo este tipo de cuestiones que vienen alimentadas por la experiencia, es decir, nosotros tomamos exámenes, van 50 personas a dar un examen y nosotros después tenemos que dar de alta ese examen para las nuevas graduaciones y eso es un trabajo que, si uno tiene que hacer manual, es costoso. La aplicación tiene mecanismos de importación de exámenes, en tres minutos uno importa todos los exámenes y se generan todas las nuevas graduaciones. De esa forma uno con la aplicación puede saber cuándo rindió, con qué resultado rindió, cuándo en la próxima fecha, en lo cual el alumno cumple con los tiempos mínimos exigidos por la organización, por la ITF, para la próxima graduación, ya estaría en condiciones de presentarse a examen si el instructor considera que técnicamente está adecuado. Manejamos la historia de eventos y participó de cursos internacionales de instructor, cursos de arbitraje, ahora los cursos de competición. La categoría de árbitro, esta aplicación permite incorporar los cursos de arbitraje, la categoría de árbitro, los eventos donde la persona participó, de tal forma que uno con consultas muy ágiles, mecanismos dinámicos de consulta, nos permite saber el estado de cada alumno, si uno necesita árbitros, quiénes pueden participar, porque todo depende del tamaño de la escuela. En una escuela de 100 alumnos es más sencillo tener el control de lo que pasa, en una escuela de 500 alumnos ya se complica un poco más, en una escuela de más de 1.000, 2.000, 5.000, ya es más difícil saber el estado actual. Bueno, con nuestra herramienta se generan estadísticas de performance propias, el propio usuario de la aplicación puede generar sus estadísticas hechas a sus necesidades, cantidad de alumnos promovidos, cantidad de graduaciones por año, cursos tomados por los alumnos, cantidad de cuotas impagas si uno quiere manejar las cuotas por aplicación. Lo interesante es que uno puede manejar con esta aplicación una escuela de 50 alumnos, chica, o una asociación de 100.000 alumnos sin ningún problema, porque está basada en una tecnología de punta que permite lo que llamamos en computación la escalabilidad de la aplicación. Si la aplicación puede funcionar desde escala en cuanto a usuarios, de un usuario a 500 usuarios, que son los que acceden a la aplicación, y de un alumno, 100, 10 a 100.000 alumnos. Y la respuesta de la aplicación es igual. O sea, para el usuario que tenga 100.000 o 100, en cuanto a su velocidad de respuesta, su acceso a la información, es igual. Eso es una ventaja competitiva que tenemos, porque no es sencillo generar aplicaciones que puedan escalar en esta línea. Bueno, una de las cosas que me interesa recalcar de la aplicación, cuando uno habla de software como servicio, una aplicación que corre sobre la nube, la característica distintiva que tiene es que uno puede utilizarla de cualquier lado. Es decir, hacer un servicio, el usuario debe contratar eso, puede trabajar desde, se va de viaje a Europa, entra a un hotel, entra a la aplicación, ve cómo van sus alumnos, está en el interior del país, va a tomar examen al interior del país, quiere saber cómo está la academia, dónde está, entra al hotel, accede a la aplicación en cualquier lado. Esa es una de las características distintivas. Bueno, cualquier duda que suba, consultas, etc., pueden entrar a la página web que aparece abajo de la pantalla, www.persos.com.ar o al teléfono 011, capital 4642-6870, que es el teléfono de la empresa, donde sin ningún problema les van a atender las dudas, consultas, etc. Más adelante, seguramente, en otros encuentros, hablaremos de otros proyectos que tenemos respecto a la aplicación de la tecnología en la gestión de las artes marciales, en cuanto a lo que hace al nuevo desarrollo que estamos emprendiendo. Muchas gracias.